Salud, dinero y amor con el otro signo luminoso de este día, el signo de Leo. Leo tiene la luz del sol a su favor, siempre la ha tenido, siempre la tendrá. Pero hoy en particular, al tener al sol y la luna por delante, es como si Leo se hubiera montado en un carro y sol y luna fueran sus dos caballos. No habrá logro al cual tu alma no pueda acceder. ¿Tienes que ponerte positivo? Por supuesto, a nivel de trabajo es bueno para cambiarse de trabajo, renunciar, aceptar otras propuestas, ir a una entrevista de trabajo, salir a buscarlo si no lo tienes o hasta contactar por internet, posibilidades laborales. Si le debes un dinero a alguien, que hoy la luz aparezca en tu vida pagando las deudas, aunque sea poquito, paga una cuota de tus deudas para que esa energía también haga fluir tu vida. A lo mejor, un golpe de suerte y un golpe de azar. Te sonríe este día, Leo León. Pero también es un día para que apoyes a tu pareja. Si ves a tu pareja deprimida o a la gente que amas, porque cuando hablamos de la parte del amor, solemos enfocarlos en esa relación particular y especial. Y el amor es también el amor madre-hijo. Si ves a alguna persona que amas deprimida, hoy, querido Leo, tú eres responsable de subirle ese año.